Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Los precios testigos son un mecanismo de control que existe hace mucho y que la provincia a partir de marzo de este año lo incorpora para dar transparencia a los procesos de compra y para facilitar también los procesos de compra a la administración en general. ¿Qué rol cumplen los precios testigos? Por un lado, relevan todas las compras que hace el Estado, identifica la compra más eficiente hecha, más económica, cataloga, o sea, cada producto que forma parte del sistema de precios testigos está catalogado y las administraciones pueden utilizar esa información para reducir los tiempos en los procesos de adquisición de bienes. ¿En qué instancias? Primero, hay dos instancias centrales. Primero, cuando cotizás. ¿Cuánto sale lo que voy a comprar? ¿Cuánta plata necesito para poder hacer la compra? Y después, también sirve en otra etapa. Por ejemplo, para evaluar si las ofertas que me dieron son razonables. Pero básicamente es una buena guía para poder hacer bien las compras. El sistema de precios testigos ya está funcionando, está público, se puede acceder, está en la página de suministros. Prontamente vamos a actualizar y ya vamos a tener nuevos informes, se actualiza de manera mensual. Hay más de 700 productos que están catalogados. Es un proceso paulatino, pero tenemos una aspiración de tener de más de 3.000 precios recabados. Y está compuesto por 6 rubros. ¿Por qué? Porque el Estado compra un montón de cosas. Pero el precio testigo apunta a las compras que son masivas, transversales, a toda la administración. No van a encontrar el precio de algún producto que tiene particularidades muy específicas. Sí productos que se compran de manera masiva y que necesita todo el Estado para funcionar. Básicamente es eso. Los rubros se los digo por si les interesa. Son librería, limpieza, alimentos, materiales de construcción, insumos de tecnología y neumáticos. Y aparte no solamente nos va a ayudar a comprar mejor de manera más eficiente y de manera transparente, sino que también nos ayuda a construir algo que necesitamos hacer entre todos, que es confianza. ¿Por qué? Porque el Estado no siempre hay como una nube negra que el Estado compra mal. Y el Estado no compra mal. El Estado, y esto sí es importante, no es un comprador particular, es un gran comprador y a su vez tiene que brindar bienes en lugares que a veces son de difícil acceso. Pero sí, esto brinda transparencia, la información es pública, la puede descargar cualquier persona, se puede ver desde un celular, son por ahora informes de PDF, pero eventualmente vamos a seguir mejorando y vamos a tener cada vez más información y de más calidad.